¿Qué pasa con la piscina? ¿Qué pasa con la piscina? La piscina mal tratada antes de ser un medio para el deporte es un riesgo para la salud. Por ningún motivo menores de edad, adultos mayores corriendo en torno de la piscina, caminando rápido, sobre todo si está húmeda. Y por ningún motivo nunca un menor de edad en una piscina solo. Bueno, pues esas son las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud. Recordemos que fueron 57 los incidentes registrados durante el 2017 y esa es la cifra. 186 piscinas son vigiladas en Bogotá. Esas son las imágenes y las recomendaciones para que todas las personas que vayan a viajar a lugares donde tengan piscina tengan en cuenta y así evitar que esas cifras vayan en aumento. Compañeros, continúen con más City Noticias del Mediodía. Más adelante nos encontramos. Juan Carlos, muchas gracias por esta información. Muy importante la recomendación. Nunca un menor de edad, un niño, debe estar solo en una piscina. Por favor, no queremos una tragedia en nuestro país y en ninguna parte del mundo. Hay que estar siempre pendiente de los niños, sobre todo en este tipo de espacios.